Y vamos a iniciar contándoles que precisamente hoy martes 27 de febrero se cumplen 189 años de la batalla de Tarqui en la que las tropas al mando de Juan José Flores y Antonio José de Sucre se enfrentaron a las peruanas comandadas por José de la Mare. La fecha fue declarada como día del civismo del ejército ecuatoriano en conmemoración a la gesta heroica. Fue el presidente Carlos Julio Aracemena Tola quien en 1948 declaró al 27 de febrero como día del civismo o del ejército ecuatoriano. La decisión fue tomada en conmemoración a la gesta heroica que protagonizaron nuestras tropas comandadas por el mariscal Antonio José de Sucre y el general Juan José Flores al enfrentarse cerca de lo que hoy es la ciudad de Cuenca contra un numeroso contingente peruano que buscaba la expansión. A partir de su nombramiento se ha dispuesto el izado de la bandera nacional en todos los establecimientos educativos públicos y particulares. Desde su instauración todos los años en el día del civismo se presta juramento ante el pabellón nacional que simboliza la riqueza, limpidez de conciencia social y la sangre de los soldados que participaron en la batalla de Tarqui de la que hoy se cumplen 189 años. Este día se rinde homenaje también al ejército ecuatoriano y los históricos personajes como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Abdón Calderón, Eloy Alfaro, Edmundo Chiriboga, Hugo Ortiz y otros más que con su valentía y coraje defendieron el territorio nacional. Informó Italo Ruiz. ¡Gracias!